El ministro de Economía, Mario Guillén, prevé que la proyección oficial de la inflación baje al 3,5% en esta gestión. La proyección oficial de la tasa de inflación de 5.03% para este año podría bajar hasta un 3.5%, tras conocer el último reporte del Instituto Nacional de Estadística INE sobre el índice del precio al consumidor, IPC, de 0.14% en el primer semestre del año. Yo la verdad creo que 5% ya no va a llegar, pero vamos a estar 3,5% o 4%. La inflación de Bolivia medida por el IPC registró una tasa acumulada de 0.14% entre enero y junio de esta gestión, mientras que la variación a 12 meses fue de 1.84% según el IPC. No nos olvidemos que el segundo semestre generalmente es el más inflacionario. La inflación si la vemos en 12 meses está cerca a 1. Recordemos que Bolivia cerró el 2016 con una inflación acumulada del 4%.